Villa, vámonos a la pife del día, ya sin cortinilla, decíamos que es un poco tarde, pero Jaime Bonilla Valdés, después de su... salió por la puerta de atrás del Senado, hace el ridículo y regresa a Baja California con la espada desenvainada, queriendo cortar cabezas, pero no de su grupo bonillista, que ha sido un desastre, ¿no? Incluido el propio... ¿cómo le dijo? Que de acuerdo a Ricardo Salinas Fliego, presidente de Teba Azteca y otras empresas mexicanas, es un parásito, ¿no? Blasquez, y que lo termina siendo exhibido el bonillismo una y otra vez. Pues bueno, viene el gobernador de Baja California, Villa, y si quieren lo escuchamos. Sí, mejor. Para que vean lo que terminó diciendo, de verdad, escúchelo. Gobierno no descansamos un solo día, es mayor un juventud, sí, en el gobierno, ¿verdad? No le diste tiempo para hacerte viejo, ¿verdad? Sí, es cierto. Te levantas a las cinco de la mañana, te acuestas a las diez de la noche, trabajas todos los días, sábado y domingo, no hay días festivos, y te sientes muy satisfecho. Y la gente te lo agradece. Porque es muy corto el periodo que tienes para gobernar. Y si te la pasas tiktokeando, o yendo a cortar puros listones, inaugurando que sean tortillerías, pues la gente te lo va a reprochar. Eso de andar en la socialita, eso no le queda morena. Ese no es la cuarta transformación. Hay que trabajar para cambiar todas las cosas que por tantos años se hicieron mal. Tenemos ahorita un gobierno que no va a las colonias, no va a las colonias porque tienen miedo al repudio, que está realmente en el proyecto, se mantenga en el proyecto, que no hagan un proyecto dentro del proyecto, que ha sido siempre el acabos de todos los partidos. Lo que pasó aquí. Hágame usted el maldito favor, las declaraciones de la autoentrevista del exgobernador Jaime Bonilla Valdés y el no senador ni ingeniero también. Para empezar, dice que la, o sea, sugiere que la gobernadora no debe gobernar en TikTok. Él hacía Facebook diarios, eh. O sea, la única diferencia es que Facebook es para personas más grandes. Él se dirigía a un sector de la población mayor, o sea, por así llamarlo. Y ha quedado asentado en reportes periodísticos, yo publicé uno de ellos, que el gobernador a las 10 de la mañana ya no tenía agendas de gobierno, eh. O sea, y no hacía el recorrido de colonias. A lo mucho llegaba a ser uno cada tres meses, cada dos meses. Y para de contar, eh. O sea, es increíble el cinismo del exgobernador Jaime Bonilla Valdés. Lo dice el exgobernador Jaime Bonilla, quien, como dice el Villa, no chambeaba hasta las 10 de la mañana. Lo dice, dice, no estamos para la socialidad y la frivolidad. Lo dice Jaime Bonilla Valdés, que cuando hay, este, juegos de los padres de San Diego, él está dentro de las zonas más privilegiadas, más socialidad. Deje usted de Baja California o de Tijuana. De todo California. O sea, está en la zona más socialidad, donde se le veía más, cuando había juegos, que en las colonias, precisamente. Y curiosamente, en este reporte que hacen ahí en PCN, ponen imágenes de Jaime Bonilla caminando ahí con la gente. Lo que al principio de su gobierno era, porque recordarás, fuimos a, cuando estaban los eventos acá íbamos, como periodistas. Y en los primeros eventos, sí, claro, se le remolinaban. La gente se acercaba, porque era el gobernador y porque buscaban apoyos y porque la gente se daba cuenta. Incluso, después de Kiko Vega, que no acudía a las colonias y que no iba ni siquiera a Isla de Cedros, pues cuando llegaba Jaime Bonilla, todo el mundo dijo, por fin alguien llega y tal. Pero eso duró muy poco. Duró menos de un año. Ya después, el gobernador socialite, facebookero, termina por, llegaba en helicóptero, recordarás, Villa, se bajaba del helicóptero, se subió a una suburbán, eran 100 metros lo que andaba la suburbán, llegaba ahí, daba su speech en contra de Kiko Vega diciendo que lo iba a arrestar, recibió el aplauso de la gente, se subió a su suburbán y se vio otra vez en el helicóptero. Eso no es recorrer colonias, que alguien le explique. No, ni broma. Y precisamente eso fue lo que le cuestioné una vez en Televisa, en las noticias con Jorge Aras, y que desencadenó toda una línea de críticas de que si yo era popular o no, del gobernador hacia mi persona. Pero esa es la forma que el gobernador termina, el ex gobernador, perdón, cuestionando al mismo Morena. O sea, golpeando y por qué Villa, porque están a nada de que se nombren al consejo político de Morena en Baja California. Sí, que van a terminar prácticamente aplastados realmente los bonillistas dentro del partido Morena. Sí, resulta lamentable. Además, hablando de socialité, de un hombre que compró un departamento, un condominio de 3.9 millones de dólares a escasos metros del Petco Park en San Diego. Pues en la Bahía de San Diego. ¿Qué podemos establecer de que se trate de que no forma parte de la socialité? Hágame el favor, cuando está panza arriba tratando de mantener el Senado, que es una de las áreas más socialité realmente del país. Oye, ¿recordarás que decía que Hank, el casinero, traía el tiro contra Hank? Pero él se la vivía en casinos de San Diego. Sí. O sea, se le vio fotografiar en tiempos de pandemia. Ajá. Este, con su esposa ya en casinos de San Diego. Pero es de verdad la contradicción hecha persona. El propio Jaime Bonilla. Y pues bueno, ahí está exhibido.